Sabemos que amas el café, pero ¿cuánto es suficiente? Sabemos que es una de las mejores ayudas ergogénicas que existe para potenciar el rendimiento físico. Y bueno, pues, que no se diga que en la comida típica mexicana, pues lo vamos a encontrar siempre. Entonces, la cafeína que precisamente se encuentra en el café, que no retrasa la fatiga, tiene también un límite máximo. Por ejemplo, se habla de 6 tazas como máximo al día, pero no tazas de ese tamaño, serían tazas cafeteras de máximo 250 mililitros. Inclusive, déjame comentarte que 6 tazas ya es una cantidad muy alta. Yo lo dejaría en 4 tazas al día como máximo, porque cuando llegas a un exceso de café y empiezas a consumir más y más café, pues bueno, lo que sucede es que empieza a existir algún efecto secundario, como por ejemplo, nerviosismo, tachicardia, temblores o afecciones gastrointestinales que empieza a irritar a nivel gástrico. Entonces, todo con medida realmente con 4 tazas al día es más que suficiente para los almantes del buen café. Es importante meter café de grano molido, que es el que tiene la cantidad suficiente de antioxidantes, polifenoles, ácido clorogénico, que van a mejorar sin duda muchísimos aspectos de la salud. Sin embargo, recuerda, más de 4 tazas ya tendría diferentes afecciones a nivel de gastritis, a nivel también precisamente de deshidratación y sobre todo también te puede provocar una arritmia, una taquicardia o nerviosismo. Entonces, toma café es una excelente bebida, de hecho, prehispánica, sin embargo, todo con medida. Cárgate de energía, toma café y no te oxides en DNA.